hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal en el tutorial de hoy os voy a explicar cómo yo hago cinco uniones que se usa en todo tipo de trabajos de carpintería la primera va a ser unión de inglete que la voy a reforzar con una galleta para que dure más que la voy a hacer con una galletadora normal la segunda unión va a ser a 90 grados también con la galletadora normal y con una galleta normal la tercera unión la voy a hacer con una galleta marca lamello de 14 y se va a hacer con la galletadora lamello z zp la cuarta unión la voy a hacer para unir palos de macizo y se va a hacer con una espiga de macizo que se hace con la galletadora festull dominó y la quinta que también es una excéntrica de unión que la hacemos con la misma fresadora festull dominó pues empezamos y hoy os voy a presentar también a mi ayudante que me ayudan mucho de mis tutoriales hola soy patrick y hoy le voy a ayudar a mi padre pues empezamos primero voy a engañetar las tablas que tengo previamente ya cortado en inglete para que la galleta el disco no me salga fuera de la tabla lo que voy a hacer es calzarlo con unos 6 milímetros para todo el tipo de engañetado voy a enchufado a la aspiradora y así trabajo mucho más limpio y no y las máquinas tampoco se llena de polvo ya engañetado las dos piezas que son a inglete la voy a poner un poquito de cinta y la voy a unir para unir siempre tablas en inglete o cajones ponemos una guía para que mantenga las dos piezas rectas y pegamos las cintas ponemos dos cintas y otra tapando el inglete para que no salga la cola a la hora de encolar y en estos tipos de uniones de inglete para no meter la galleta grande voy a meter la pequeñita dame el número cero pues metemos una pequeñita de 10 para que para que nos haga el juego a la hora de cerrar el inglete y con esta de 10 hace el juego y con cola pues tiene más dureza pues la unión primera ya está acabada ahora os voy a presentar la segunda unión que es con galleta normal que voy a poner la engalletadora en un plano normal recto esta es la unión normal de 90 grados dos tablas y la galleta se echaría cola y en colamos con gatos para tipo de muebles más pequeños que pueden ir encolados a la obra pues ahora empezamos con el con el ensamble número 3 que esto para el número 3 usamos la engalleta de lamello que es galleta de unión para eso necesitamos la engalletadora lamello que le voy a cambiar el tubo de aspiración y empiezo con ella para este tipo de unión se mete una pieza que es la hembra y otra pieza que es el macho pues para el macho para hacer la unión se le hace un taladro con una plantilla por lo cual le voy a hacer el taladro el taladro lo podemos hacer donde nos conviene con interior del mueble o si el mueble no se ve por la parte de abajo le hacemos el taladro de unión en la parte de abajo o si está el techo pues lo hacemos por la parte del techo donde más no conviene esta vez yo la voy a hacer en la parte de abajo pues dame el número 2 por favor esta es la plantilla con que se hace el hueco para unirlo porque es una plantilla que entra directamente en el cajeo que yo hice con la engalletadora y con la broca que viene ya con la misma fresadora le haríamos el taladro siempre el taladro tenemos tener cuidado de no pasarlo hasta el otro lado sino hasta la galleta pues ahora por favor dame el número 3 el número 3 que es el macho y lo voy a meter donde he hecho el taladro y ahora el número 4 por favor pues el número 4 es la hembra que la vamos a meter estas galletas no entran rectas sino tienen una canaladura que entra como si fuera en radio entra en curva pues ahora unimos las dos piezas esta galleta tiene como dos pivotes que tiene como una holgura de movimiento lateral de unos dos milímetros entonces tenemos facilidad de poner de poder poner las tablas recto si no la movemos otro poquito y la introducimos pues este tipo de galletas se cierra con una llave allen que también viene en la caja de la fresadora que es una llave allen de 4 por si la perdéis esta podéis usar una normal de 4 milímetros y esta la apretamos hasta que notamos que haga tope pues esta unión ya estaría lista y como veis se nota el taladro en un poquito pero queda perfecta pues vamos a pasar con la unión entre palos de macizo que para esto voy a usar la la engaeta dora festúl dominó he cambiado la aspiración y en este caso voy a usar una espiga de 8 8 por 35 en este caso porque porque luego la excéntrica de unión también usamos la misma fresa que es la de 8 o voy con ella tengo ya marcada previamente las piezas dame el número 10 voy a meter la espiga de 8 y como veáis esto sería la cuarta unión que también estas espigas va con cola o desmontada hasta la obra y en la obra se encola con un poquito de cola pues la cuarta unión ya estaría y ahora hacemos la última que es con la excéntrica de marca festúl que la hacemos con la galletadora festúl dominó pues siempre aconseja de meter si es un tabón de medio ancho dos excéntricas y una espiga en el medio pues yo en este caso voy a presentar una excéntrica y una espiga pues voy haciendo los calos y ahora para esta excéntrica igual para el método de apretarla tenemos que hacer un taladro y también para meter la excéntrica de que hace el apriete por lo cual se hace con una plantilla que hay que cogerla igual con el estuche que venden estas 60 excéntricas pues dame el número 5 por favor es esta plantilla que viene ya con una espiga que entra en la espiga previamente que yo he hecho y se en la espiga de altura dependiendo del grosor de las tablas entraría la espiga adentro y se hace ya la lo que es la con una broca en este caso viene como una broca como fresa pues se pone la plantilla como ya veis ya tenemos el agujero para meterla excéntrica para dentro pues ahora dame por favor vamos a ver el número 6 y el número 7 también pues ya voy introduciendo la excéntrica para adentro y para que la excéntrica no se mueve para que no se mueva se mete un soporte que la mantiene fija eso va un poquito a presión lo golpeamos y en el otro lado va otra pieza el número 8 que es la otra pieza metálica que entra en la otra parte contraria al de apriete pues igual y ahora dame el número 9 y ahí viene la espiga de unión que es también metálica que va con métrica rosca de 4 y la apretamos un poquito con una llave de 6 porque el apriete que le damos es para que la la espiga metálica que se ha metido adentro se abre y ya no sale entonces la apretamos para que hinchemos el taco espiga metálica de dentro dame el número 10 le voy a meter también la espiga de madera y voy a hacer la unión tenemos la espiga de madera la excéntrica metálica y aquí la espiga metálica y lo vamos a unir ah y ahora dame pieza número 11 la pieza número 11 es un tornillo que va metido en la excéntrica y se va apretando también con una llave allen y la vamos a apretar hasta que notamos que hace presión las dos piezas que vamos a unir o como veis ya está la esta unión también lista y queda bastante dura y para estas excéntricas también venden unos tapones de varios colores 4 o 5 tonos que yo voy a usar uno blanco dame el número 12 que se pone para tapar el agujero de la excéntrica como veis se queda bastante disimulada y como os digo se puede poner hacia arriba la excéntrica o hacia abajo donde más os interese pues nada esto ha sido todo todas las cinco uniones que os he explicado y si os gustó este tutorial darme un me gusta y suscribiros a mi canal hasta pronto